Para que pongamos fin a las aventuras de hipotecar al país, es necesario que endeudarse no sea gratis y dejen de circular impunes, dando clases de economía en el país y en el mundo, aquellos que generan esas deudas. Por eso he instruido a las autoridades permanentes para que formalmente inicie en querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria recuerda.